Las estrellas del hip hop Cardi B, de origen dominicano, y Nicki Minaj protagonizaron un altercado en el que se agredieron físicamente sorprendiendo a los que asistían a una fiesta durante la semana de la moda en Nueva York. Un video reproducido por la cadena ABC muestra la trifulca durante la fiesta de la revista Harper Bazaar en el Hotel Plaza en el que personal de seguridad y otros asistentes tratan de restringir a Cardi B. Puedes leer, niño iba a un partido de béisbol con su papá pero cayó de su moto y lo arrolló, un camión de acuerdo con testigos. Cardi B, que llevaba un vestido largo rojo de Dolce y Galvan agredió a Minaj cuando ésta conversaba con invitados de la fiesta y señalaron además que en un momento, la cantante tiró un zapato a la rapera pero falló en su intento de agredirla, según medios locales. Ninguna de las estrellas resultó seriamente lesionada aunque una foto muestra a Cardi B con un bulto sobre la ceja izquierda cuando salía de la fiesta, al parecer resultado de un codazo del personal de seguridad cuando la restringían. Entérate, Galilea Montijo protagoniza discusión con una señora en pleno mercado después del altercado, que provocó de inmediato reacciones en redes sociales de los seguidores de las artistas. Cardi B publicó una carta en su página de Instagram sin mencionar el nombre de Minas, en la que hace acusaciones a una persona de haberle criticado, de amenazar a artistas de parar su relación con ellos si trabajan con ella. Te he dejado hablar un montón de mi afirma en la publicación para agregar de inmediato que lo que no tolera es que haya mencionado a su hija y puesto en duda su capacidad para cuidar de ella. Cardi B tuvo a su hija el pasado mes de julio.